hola bueno acá estoy de nuevo ahora voy a hacer la jirafita pero primero voy a hacer algo que me faltó en el leóncito que fue ponerle el peluchito del pecho no sé cuánto pesa acá estoy con genaro que me está acompañando pesa 8 hacemos una lagrimita aplastamos un poquito y le hacemos unas marquitas le hago dos de cada lado y pegamos ahí yo le hago un poquito de presión ahora sí vamos con la jirafita la jirafita es lo mismo con 10 gramos la cabeza y 10 gramos el cuerpo la porcelana siempre es la liviana y en este caso usé color amarillo y le puse un poquito de color dulce de leche para que quede este colorcito son todos todos tienen la misma base o sea la misma carita y el mismo cuerpito la cabecita hacemos una bolita aplastamos vamos humalecemos un poquito papá papá no te parto te parto una cebra ahí está la cebra hundimos un poco ¿qué te parto ahí? esto te parto es el caballito bueno ponelo ahí no pero después lo vamos a hacer ah querías ponerlo acá si a ti no va a hacer nada peo no ahora no lo voy a hacer voy a hacer a ti no va a hacer nada peo la jirafa y por esto te pongo lo demás ahí así es más fácil así los tengo acá a todos si gracias alguien más fácil y no se te complica bueno para mover la mano tú no nos tenés que mover un poquito ¿quieres? mamita te amo con toda mi alma yo también te amo con toda mi alma voy a sacarle todas las marquitas que quieran me quedan siempre no sé le dandeamos un poquito acá voy a poner primero los ojitos vamos a ver vamos a ver Gracias. 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 había usado este en la muestra le hago una sonrisita ahí al costadito Jenny bueno ahora vamos a hacer las orejitas mira si no puedes poner 2 gramos cada cada orejita 2 gramos cada cada orejita y bueno, habla pero yo estoy haciendo un video también estás haciendo un video sobre qué sobre jugar ah, sobre jugar bien siempre se me tapa esto siempre, siempre, siempre ¿estás grabando? ¿estás grabando? ahora con un marrón chocolate voy a hacer unos cuernitos esto también va a ser a ojo porque es algo muy pequeño hacemos dos bolitas que se parezcan más o menos del mismo tamaño sacamos bien todas las grietitas estiramos y dejamos una bolita en la punta al otro lado lo mismo dejamos una bolita y cortamos ahí un poquito la puntita esta es la cabecita lo único que cambia acá en el cuerpito es muy linda es que tiene el cuello más largo pero después es lo mismo un poco y lo único que cambia ¡Suscríbete al canal! Siempre hay que suavizar para tratar de sacarle todas las marcas que quedan. Acá en este caso las patitas van a tener un gramo porque le vamos a agregar un poquito de marrón oscuro. ¡Ey! ¡Estamos tomando! ¡Dame mi palito! ¡Nos hacemos un poquito más cortitas! ¡Nos hacemos un poquito rectas! Vale, hacemos una base para ponerle el color más oscuro después. ¡Vamos a ponerle dos! ¡Vamos a hacer un ahumador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!